Hola que tal compañeros del curso, estamos en esta semana cuarta de nuestra experiencia educativa en fotografía digital publicitaria esperamos que en las actividades que realizaron en la semana anterior hayan tenido oportunidad de hacer la lectura del material es muy importante no dejar de estar revisando los apuntes, hay enlaces a contenidos que les pueden servir para hacer la ejercitación práctica de su uso de cámara fotográfica en el mismo sentido para esta semana vamos nosotros a hacer una explicación teórica con algunos ejemplos y después daremos pautas para hacer otro portafolio de evidencias como parte del trabajo de aprendizaje de ustedes en esta etapa que vamos del curso que es el tema de la composición que veremos en esta semana he hecho esta presentación porque es muy importante para mi encuadrar todo lo que es el ejercicio práctico de la fotografía independientemente que sea un arte y un dominio de la cámara fotográfica en también el sentido que le vamos a dar a las fotografías y en función de ese sentido yo siempre he pensado que la producción fotográfica tiene que ver con los factores semióticos, semánticos y pragmáticos de la fotografía ¿a qué me refiero con ello? bueno inicialmente los factores semióticos tienen que ver con la forma nosotros vamos en esta semana a trabajar la forma de la composición que es la semiótica, el acomodo de signos en una presentación determinada para ser vista por un espectador o sea es la ubicación sígnica de los principales elementos que están ordenados en una presentación de formas para la gente que lo va a interpretar en ese sentido como comunicador y lo vuelvo a resaltar creador de fotografías uno debe estar preparado para factorizar semióticamente, semánticamente y pragmáticamente sus fotografías ya indiqué que factorizar semióticamente tiene que ver con la manera como uno arregla los elementos, las formas visuales los signos visuales que van a caber dentro del encuadre fotográfico semánticamente tiene que ver con la narrativa del mensaje que vamos a transmitir por ahí dije al principio del curso que la narrativa tiene que ver en referencia a la fotografía con que vamos a construir un discurso informativo o un discurso emotivo o un discurso estético y los test tienen mensajes o significaciones para el espectador ahí es donde hay denotaciones y connotaciones que el espectador va a tener al recibir esa imagen fotográfica y la factorización pragmática consiste en el ámbito ya de aplicación real incluso profesional donde nos desempeñemos como fotógrafos en ese caso bueno podemos hablar de que a lo mejor nuestro campo sea periodístico y la fotografía tendrá una tipología pragmática periodística o vamos a ser fotógrafos documentalistas y entonces nuestra fotografía va a ser de tipo documentalista porque nos vamos a dedicar a hacer testimonios visuales, fotográficos, documentales o a lo mejor nos ejercitamos en el campo de la arquitectura o de la ingeniería y entonces es un campo más técnico de informes basados en fotografías para apoyar construcciones de edificios, de casas, urbanizaciones, etc. o también en el caso nuestro, nuestra factorización pragmática es la publicidad y ahí ya vimos al principio del curso que la factorización pragmática tiene que referirse o se refiere a otras subclasificaciones que pueden ser publicidad de servicios turísticos, publicidad de hotelería, publicidad de restaurantes, publicidad de moda, publicidad de artículos para caballeros, publicidad de eventos de espectáculos, de artistas, etc. entonces a eso es cuando me refiero que la fotografía también tiene una factorización pragmática en esta primera etapa del curso estamos refiriéndonos exclusivamente a la factorización semiótica ya la factorización pragmática la veremos en la segunda unidad y posiblemente ya más adentrados abordaremos la factorización semática a partir de la segunda y tercera unidad en esta ocasión, en cuanto a lo que vemos en esta semana del curso vamos a hablar de la factorización semiótica que abarca como 4 semanas o 5 semanas vamos a ver lo que es la factorización relacionada con la visualización de los acomodos en la composición fotográfica esta ordenación de las imágenes conforma a la colocación de espacios ordenamiento de sujetos a objetos, recortes de los cuadros, la iluminación los puntos fuertes en la regla de 3 tercios que ya vieron ustedes en algunas fotos que hicieron debieron haber acomodado ya sea intuitivamente o por voluntad esa regla de 3 tercios las líneas maestras, los horizontes, manejo de fondo, la altura, el fondo, el relleno de espacios la proporción de los espacios, la contextualización de los espacios sobre esta serie de elementos pueden consultar en la presentación electrónica en esta dirección para tener una información más detallada de cada uno de estos puntos de los que he hablado pero vamos a recuperar un poco lo que vimos en la semana pasada y que fue presentado en el portafolio que ya está integrado en Facebook y que podemos revisar y que voy a revisar foto por foto para ver cómo combinaron lo que había en la lectura con lo que ustedes presentaron en su portafolio de evidencias fotográficas hablamos de encuadros verticales, horizontales, inclinados formatos del encuadre que puede ser de 3, 3, 3 por 2 o 4 por 3 el formato de encuadre panorámico y cómo llena el encuadre, yo mencionaba que era a plano general, a medio plano y a plano acercamiento por hacer una alusión un poco a la clasificación del lenguaje cinematográfico pero tiene que ver que se rellena el encuadre cuando uno está muy cerca del objeto en sí y que ocupa todo el relleno del cuadro entonces un plano acercamiento si ocupa la mitad sería un plano medio y si es más pequeño que el escenario sería un plano general a eso se llama el relleno del encuadre de la proporción áurea, bueno, trabajaremos mucho muchas de las cosas que tenemos en cada semana que hacer aparentemente van a repetirse pero es para ir perfeccionando e ir cruzando toda nuestra información que tenemos al respecto entonces en este caso la proporción áurea es acomodar cuando menos en uno de los tercios y en los puntos fuertes lo más atractivo del tema de interés de nuestra fotografía aquí podemos ver vemos el lado izquierdo que es la sombra de una construcción arquitectónica de tipo arábico y al fondo el paisaje ocupando dos tercios aquí tenemos otra visualización reticular de la regla de los tercios que tiene relación con la proporción áurea y que eso lo pueden ustedes visualizar en muchas de sus cámaras las cámaras traen la posibilidad algunas de esas cámaras digitales de ya hacer la retícula de las líneas de los tercios de tal forma que puedan ustedes ver la ubicación tanto vertical y horizontal de esas líneas y aquí en el caso de esta fotografía vemos que el punto fuerte que está en el tercer tercio en la parte de abajo de la niña que está frente al horizonte del mar está ubicado en el punto fuerte y más llamativo de la fotografía de una manera tal que no aparece en el centro es decir, aparece hacia un lado y permite ver el acompañamiento del escenario aquí también está jugando en otra doble aplicación de las reglas la regla del horizonte o sea, no únicamente está focalizando en el tercer tercio hacia abajo el tema de interés de la fotografía sino que está utilizando en la primera línea la primera línea del horizonte el mar hasta donde llega para que el mar no quede a la mitad sino que quede en la proporción de un poco más arriba en esa línea en la primera línea horizontal que es un horizonte que es una selección que hizo el fotógrafo para aplicar la ley del horizonte aquí vamos a verlo con más calma esta sería la línea del horizonte tenemos tres divisiones las dos líneas de medio es donde podemos poner el horizonte para que tenga un equilibrio armónico es decir, aquí vemos que el horizonte está hacia el fondo de las rocas allá donde se ve la división entre la tierra y el mar lo pone en la primera línea que está superior pero bien podría haber hecho la división en ponerlo en la línea hasta abajo dando una proporción de mayor visión del cielo azul no seguir esta regla no quiere decir que se haga una infracción porque se puede hacer la variación de poner el horizonte a la mitad pero se recomienda que se utilice más esta ley del horizonte porque permite dar un equilibrio armónico y visualmente atractiva y que se debe planear antes de tomar la fotografía la ley de los tercios aquí es otro ejemplo ya lo vimos con la niña vestida de rojo anterior aquí vemos que en el lado izquierdo en el tercio de abajo en el punto fuerte está sobre un cañón la focalización del tema de interés y lo demás está ocupado por el escenario que está alrededor en este caso volvemos a repetir se divide el encuadre en nueve partes iguales algunas cámaras ya lo traen visualmente uno imaginariamente si no tiene esa posibilidad lo puede hacer y uno lo va acomodando casi intuitivamente nuevamente les hago la aclaración no son reglas aplicadas rigurosamente pueden hacerse variaciones pero estas reglas permiten esa armonía de entrada de que algo se va a ver bien al colocar de esta manera los elementos visuales con base en esas líneas imaginarias la ley de la mirada es otra ley básica de la composición es que hacia donde estén los seres vivos que están en la fotografía viendo hacia ese lado dejar espacio como dando pauta a pensar que también estamos viendo parte de lo que están viendo en este caso los venados que están aquí dos de ellos están mirando hacia la derecha y dejamos un espacio de pasto que está hacia la derecha y los cargados un poco más hacia la izquierda en el caso de la niña también está un poco situada a la derecha y mirando hacia el lado izquierdo y ahí le dejamos un aire o un espacio más para la fotografía si la muchacha la pusieron más hacia el lado izquierdo y siguiera mirando en esa dirección entonces sería una proporción poco armónica pero ahora vamos a hablar de las trece reglas fundamentales antes que nada quiero decirles que las trece leyes clásicas de la composición tienen una fuente de lectura que está en el sitio de Eminus se lo voy a poner la fuente para que recurran a ella y para que vean viendo caso por caso y también la presentación electrónica pueden ustedes recuperarla la primera ley clásica de composición es identificar el centro de interés o sea pon exactamente el objeto o sujeto que vas a retratar no confundas de tal forma que aparezcan varios objetos o sujetos salvo que sean fotos grupales o de conjunto en los cuales es el conjunto de personas lo que tú quieres destacar junto con el escenario pero en este caso es importante destacar el tema de interés aquí por ejemplo vemos el punto de interés es claro y obvio incluso está con un ejercicio de desenfoque de segundo plano con enfoque primer plano de un perrito que es el punto de interés de esta fotografía la fotografía incluso de manera semántica podía denominarse perrito jugando en el jardín pero eso eso ya viéndolo de manera semántica nosotros estamos viendo ahorita de manera semiótica y estamos aquí viendo que está aislando exactamente el punto de interés de la fotografía que es el perro que está jugando en el pasto la segunda ley de clásica de composición es la de rellenar el encuadre esto quiere decir que en un momento determinado si queremos asegurar que ese algo sea el punto de la tensión debemos cerrar lo más posible sobre ese algo el encuadre que nosotros tengamos en una especie de plano acercamiento en este caso aquí vemos que el objeto de anterior está muy muy acercado es una mesita con una maceta y obviamente el tema de interés es la mesa de vidrio con la maceta entonces en momentos determinados tendremos que aplicar la ley de rellenar el encuadre para focalizar bien bien específicamente nuestro tema de interés la ley 13 es apóyate en las líneas las líneas son de importancia vital en las artes visuales aquí por ejemplo vemos una línea curva que se pierde en un resonde esto ya nos va dando una idea como de dar la vuelta sobre la fotografía porque la misma línea nos está marcando la curva de esta orilla del mar que está en un espacio en donde se da una vuelta precisamente en una playa trabaja con el flujo esto es hay líneas también que nos permiten llevarnos en otro sentido aquí por ejemplo no está marcada una línea con una forma específica como pudiera ser perpendicular o como pudiera ser la línea curva que vimos anteriormente pero está planteado de que pareciera que todo va yendo hacia el lado derecho en la mirada y se va recorriendo hacia la izquierda los objetos que vamos a ir viendo es como cuando vamos en una carretera y vamos viendo como van pasando los árboles a lo lejos entonces aquí está planteada la ley de flujo de flujo de movimiento del horizonte de flujo hacia donde parece ser que va incluso el sol porque ahí se ve la sombra del sol sobre los árboles que está hacia el lado izquierdo otra ley de composiciones juega con la dirección en este caso ahí tienes que indicarlo con las personas o los seres que están dentro de la fotografía o los objetos que se mueven entonces en este caso el hecho de poner aquí un carro que va hacia el fondo que va en medio de la calle nos da la idea de que precisamente la dirección de la fotografía es que el avance del coche va hacia hacia ese destino hacia ese punto hacia el fondo de la fotografía y eso es jugar con la dirección del flujo otra ley es la de los elementos repetidos que es colocar varios elementos parecidos en este caso lo vemos con varias sillas en un restaurante en un café que se repiten no son el mismo la misma silla pero son muy parecidas en el modelo y todo eso te da un sentido de relación de distintas partes de una imagen estamos pensando en la primera parte de las sillas del principio de las sillas del medio y de las sillas del final otro ejemplo de la misma ley de los elementos repetidos es esta fotografía de varias aves captadas en el aire en donde todas nos hacen visualizar diferentes partes o diferentes momentos de los elementos repetidos unos van adelante otros están en medio otros están atrás y nos da una percepción bastante armónica la ley número 7 es la de los colores que siempre dicen algo entonces saber manejar los colores cálidos con los fríos la oscuridad con la luminosidad el contraste y el contrapunto que nos permite a nosotros darnos una cierta sensación de que algo nos está dando por ejemplo en esta fotografía la oscuridad con la presencia de la luz entonces aquí está manejando colores cálidos como es el anaranjado con los colores el color oscuro el negro que es un color frío o ausencia de color y el color verde que está en la parte de arriba como forma de contrapunto y que nos está diciendo algo que tiene que ver con este manejo de imágenes la ley número 8 es el interés de los grupos de 3 o sea en este caso por ejemplo son los 3 toncos de las palmeras que por alguna razón natural siempre todo lo que va de 3 en 3 en las composiciones visuales son muy atractivas entonces aquí es una foto de contrapicado mirando hacia hacia arriba y donde la armonía se da en las 3 las 3 las 3 troncos de las palmeras y nos permite aplicar esta ley del interés de los grupos de 3 la regla de los tercios que ya hemos visto al principio de esta presentación o explicación aquí el niño está con la niña en el tercio izquierdo el punto fuerte hacia abajo y los 2 tercios restantes en la descripción del escenario pero es claro que el punto de interés de esta foto son los niños jugando en la en la fuente el espacio negativo es colocar un objeto junto con un espacio casi uniforme en el cual nosotros podemos contrastar y destacar nuestro espacio y lo demás puede ser una pared puede ser un espacio sobre una carretera sobre un piso aquí tenemos otro ejemplo aquí es una es una especie como de símbolo de aluminio de alguna marca y alrededor está el espacio negativo y es el contraste que nos da un ejemplo de la ley número 10 del espacio negativo la ley número 11 trabaja tras dimensiones frente y fondo entonces aquí por ejemplo en primer plano en el frente está esta lata de Coca-Cola incluso esta foto es una fotografía publicitaria que todavía no vamos a abordar pero bueno aquí nos adelantamos y hacia el segundo plano vemos los estudiantes en la escalinata y en un tercer plano en una composición que tiene también su dimensión de regla de tres está el encuadre planteado en equilibrio de lo que se ve al frente equilibrado armónicamente y lo que se ve atrás en el fondo es el trabajar las tres dimensiones frente y fondo el enmarcado natural es la ley número 12 en esta podemos ver nosotros como podemos aplicar si nos ubicamos en los arcos de un edificio en una ventana y a través de ellos bueno en la fotografía incluimos la parte de ese marco de esos arcos y a través de ellos ver lo que se ve en la parte de afuera en clase me decían que eso se puede hacer por ejemplo en las entradas de una iglesia en la entrada de una iglesia donde se puede jugar con la oscuridad de lo que está internamente y con la gran luminosidad de lo que se puede ver a través de ese marco claro dando oportunidad de ver el marco desde adentro dentro de la fotografía y finalmente la tercera la terciava ley que es las curvas en ese que aquí vemos un riachuelo o un río que se va perdiendo hacia el horizonte y que plantea una ubicación de curva podría ser una carretera podría ser algún camino lo que nosotros encontremos pero esa presencia siempre está relacionada con la sensualidad también transmite movimiento y le ayudan a conducir la mirada incluso en clase comentábamos de que este tipo de curvas en ese también se da con modelos femeninos o modelos masculinos para dar la sensualidad y la evocación sexual de algunas fotografías de tipo publicitario bien esas son las 3 leyes clásicas de la composición aquí tenemos otro ejemplo de las curvas en ese las curvas en ese son un elemento muy recurrente en fotografía está relacionado con la sensualidad miren aquí esta composición que nos da una magnífica idea de movimiento y que le da mucho dinamismo a la fotografía en función de la idea de que esta espiral incluso de líneas curvas están dando la sensación de poder ir bajando conforme la mirada va recorriendo la línea curva de la fotografía bien que se le da que se le da o que se le da